Van de retro, la envidia y la mala vibra, todo baño de asiento en luna llena, huele mal, pero espanta al animal, prepárate para combatir la envidia de los demás, porque ahora con la ruleta millonaria de la Lotería Nacional, con solo 4 pesos, ganas al instante hasta 500 mil, Lotería Nacional, es de buena suerte, hasta yo salgo ganando, Gracias a Dios